De 3 mil millones de pesos es el mínimo financiero que espera rectoría Nicolaita, se asigna a la Universidad Michoacana para el ejercicio anual 2015. Así lo perfiló el rector Gerardo Tidoco Ruiz, quien dijo esperar se apruebe este presupuesto proyectado, mismo que alcanzaría para cubrir los pasivos que tienen en déficit a la institución por 1.100 millones de pesos. Anunció que acudirá junto a los líderes de los sindicatos de empleados, Eduardo Tena y de profesores, Lauro Chávez, al Congreso del Estado para reunirse con los diputados integrantes de la Comisión de Educación, a fin de iniciar los diálogos y la revisión de la posibilidad de aterrizar esta propuesta de la Máxima Casa de Hidalgo, así también para solicitar el apoyo de un subsidio extraordinario de los legisladores, ya que ha entrado en la institución en la etapa crítica anual. Con información de Teresa de la Torre, Voz María Selvarela.